Los hospitales y centros de salud de Nicaragua están en alerta ante una epidemia de dengue que afecta al continente americano, aunque el Ministerio de Salud no lo dice públicamente. Hasta finales de abril de 2024, en Nicaragua se registraron más de 46,500 casos sospechosos de dengue, según cifras oficiales. Doctores de centros de salud aseguraron a Confidencial que el MinSA ordenó a los directores de hospitales vigilar a todos los pacientes con fiebre. Un médico comentó, estamos controlando a todos los pacientes que estén presentando fiebre, independientemente que sean por otras causas, como resfriados o diarreas, pero que pueden enmascarar un caso de dengue. En todos los puestos se habilitaron unidades de atención de febriles para vigilar hasta por ocho horas a todos los pacientes con fiebre. La Organización Panamericana de la Salud, mejor conocida como OPS, emitió esta semana una alerta epidemiológica por el dengue. En todo el continente ya se reportan más de 3,600 muertes. La institución regional instó a los países de Centroamérica, México y el Caribe a que adopten medidas contra la epidemia. En México y algunos países de Centroamérica, los casos de dengue hasta finales de mayo son de 2.5 a 6 veces más que entre enero y mayo de 2023. Y en el Caribe los casos son 5.7 veces más que los registrados en el mismo periodo. Hasta finales de abril de 2024, cuando el MinSA publicó el último boletín epidemiológico, había más de 46,500 casos sospechosos de dengue en Nicaragua. Esa cifra es un 62% más que los casos registrados en ese mismo periodo de 2023, cuando Nicaragua ya tuvo la tasa más alta de contagios de dengue en América Latina, según las estadísticas de la OPS. Lea más sobre la epidemia del dengue en Nicaragua en nuestro sitio web confidencial.digital.